Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra creo de la temporada veinticinco y esta vez Kenobi nos enfrentamos a GT40 Esta alianza la temporada pasada quedamos uno a uno de hecho cuando nos ganaron nos anduvieron super emocionados Entonces ya nos la debían ya nos la debían entonces ahora bien esta era la guerra que más importaba porque en esta temporada si estamos con cuentas principales No como en la temporada anterior pues nos terminaron venciendo obviamente nos ganaron yo lo dije pero abusaron mucho no abusaron mucho Hablaron mucho y pues ahora que no tenemos las cuentas secundarias como aquella vez que nos ganaron pues tenían que demostrar no de lo que eran capaces Y bueno entonces como vieron en el primer nodo no tuve ningún problema bueno si si tuve problemas con ese Nick Fury recuerden que esta temporada es mi punto débil He estado muriendo una que otra ocasión contra Nick Fury en la cuenta de los quesitos y en esta ocasión casi casi muero también Porque pues terminé perdiendo la mitad de vida en el primer nodo que me tocaba me terminó agarrando un gancho Entonces uff ya ven se pueden complicar a veces las peleas Y bueno para esta ocasión me tocó bajarme a este Kingpin en el nodo veintidós chavos Como ustedes saben ya me había yo bajado a Kingpin en este nodo con Quake Pero cuando le di dije creo que no lo voy a volver a hacer con Quake porque es demasiado arriesgado Tengo desventaja de clase y si desafortunadamente llegase yo a liberar mi gancho sin querer Es pelea perdida yo de milagro no morí la última vez que le di con Quake así que decidí mejor darle con Warlock Como ustedes vieron Warlock fue una pelea simple, normal, pude controlar el poder y el enemigo desplegó con voluntad Así que fue más sencillo a pesar de que se quitaba las desventajas de Demolición Y bueno ahora me tocaba bajarme a esta mole en el nodo veintiséis No hay ningún problema como ustedes saben para poder anular el aturdimiento invasor Por lo menos los tres primeros ciclos aproximadamente Pues necesitas tener que iniciar a Quakear en el minuto cuatro con cincuenta y un segundos Y una vez haciendo eso es súper fácil Y bueno ahora me tocaba bajarme a Domino en el nodo de poder a raudales del camino siete de la sección dos Este camino resulta ser de los más difíciles en todo el mapa Porque pues son los que más problemáticos se ponen Porque pues no puedes controlar al cien por ciento el acopio de poder del enemigo Y bueno entonces Warlock es una muy pero muy buena opción para bajar a esta Domino Y entonces decidí no utilizar potenciador de vulnerabilidad Creo que tenía uno o dos pero los estoy guardando para guerras más cerradas Porque si no fue tan cerrada esta guerra Y entonces dije tengo que tengo que ahorrar recursos Porque si no se puede complicar Sobre todo después Y vean nada más No le pude drenar poder porque el enemigo no había desplegado con voluntad creo Pero si desplegó con hiper recuperación y bálsamo creo Pero creo que eso no afectó en nada para poder drenarle poder Una vez yo le apliqué la demolición Entonces me comí un especial tres Y vean cuánta vida me quitó Me quitó bastante Y después en lo de la pelea se empezó a complicar Me empezó a hacer fallo crítico Empezó a conseguir poder de nuevo Y dije no conseguí el especial 2 Y de plano lo utilicé de nuevo Y listo bajamos esa Domino Sin necesidad de utilizar potenciador de vulnerabilidad Que era lo más complicado O sea si hubiese utilizado ese potenciador No hubiese perdido tanta vida Pero no pasa nada Creo que ya no tenía ninguna pelea más con Warlock Así que pues bueno Ahora nos tocaba bajarnos a este Puerco Araña Este Puerco Araña es sencillo con Quake No me debo de preocupar por el nodo de aspecto de evolución Una vez que me tenga arrinconado Es cuestión de Quakear Nada más aprenderse sus movimientos Y se murió Ah perdón Si me tocaba la última pelea con Warlock Curé a este Warlock para darle al Mole Man Y también no utilicé potenciador de vulnerabilidad Porque dije vamos a ahorrarlo Tengo la protección de 25% por los especiales 3 Entonces dije Estaba yo confiado en que si se podía Aparte llevamos una buena ventaja de muertes Entonces dije ok Si se puede Y bueno Afortunadamente El Mole Man se estaba portando bien De hecho Conseguimos Como se llama Baitear bastantes veces sus poderes Aunque a lo largo de la pelea Me terminó golpeando Se me olvidaba siempre El final del especial 2 Como ustedes saben Mi punto débil siempre contra cualquier luchador Son especiales que son muy lentos Entonces Se me complican eludirlos La ventaja que tenía en este nodo yo Era que pues tenía la sinergia de cable La cual consigo infecciones más rápido Un 50% más rápido que yo sepa Y aparte mi compañero Lee Le había aplicado la prelucha de Magneto Blanco Que convierte la parada en una parada pasiva Por lo cual Como es una desventaja pasiva El Mole Man no se puede quitar las desventajas pasivas Y bueno Entonces ahí tengo paradas seguras Entonces Aquí me salvé amigos Vieron Logré hacerle parada Aunque era imbloqueable No sé qué fue lo que pasó exactamente No sé si el imbloqueable se activó después De que había bloqueado el primer golpe La verdad Y bueno Tiré justamente el especial 2 Cuando consiguió su tercera barra de poder Y logramos bajarnos a este Mole Man Después de un poco de complicaciones Se pudo sacar esta pelea Y ahora sí Nos tocaba la última pelea Que no me habían asignado Pero me dijo el Blitz Que de una vez le diera Ya que estaba yo de pasada por ahí Y pues dije Órale adelante Me la voy a bajar Entonces Me tocaba bajarme a esta Wasp Esta Wasp Hay que tener mucho cuidado De hecho Aquí en la pelea Vieron Me tiró el gancho de la nada Porque bloqueé yo un ataque Cuando debí de haber eludido Y eso es lo que sucede Cuando La llegas a cagar Si me hubiese dado ese gancho Recuerden que los ganchos de la avispa Son críticos garantizados Y esos críticos son mortales Y bueno Esa fue mi participación En esta guerra Chavos No fueron tantas peleas Pero fueron Peleas importantes Entonces Quedé MVP En la alianza Perdón En el grupo 2 Felicidades al MVP Al MVP de Rey Y al Blitz Tres de diferentes grupos Y pues si Terminamos ganando Al final Llevábamos Dos muertes Y nada más Nos faltaban como Siete, ocho nodos Y entonces Este Nuestros compañeros Decidieron Ya no utilizar Potenciadores de 3 minutos Porque les faltaban unas peleas complicadas En las que obviamente Los potenciadores de 3 minutos Iban a ayudar A no dar baja Pero Pues como ya la guerra Estaba ganada Prácticamente Pues dijeron Pues no lo vamos a ocupar Si dan bajas No pasa nada Y pues al final Si dieron dos bajas más Y terminamos en cuatro Pero Fue una muy Pero muy buena guerra De parte nuestra Jugamos muy bien Después del tropiezo Que tuvimos contra ISO 8 Todas las demás guerras Han sido Muy buenas Tengo Confianza Parece ser Que vamos por el top 1 Bueno Siempre vamos Pero Hay altas probabilidades De conseguirlo esta temporada Chavos Y pues bueno Más suerte para la próxima GT40 A ver si la próxima Nos ganan Tal vez nos vuelvan a banear Y metemos cuentas secundarias De nuevo Y ahí si nos puedan ganar No sé No lo sabemos Bueno chavos Esto ha sido todo de mi parte Ya saben que si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye